Preparados amigos y amigas, porque vamos con los detalles que nos presenta el ascensor para hoy jueves 22 de octubre. El flamante ministro Melitón Arrocha está en la lona, está abajo, está en lo profundo, porque los usuarios de la zona libre se están quejando que no los atiende, y la situación es grave en dicho emporio comercial. Oiga don Meli, ¿se le olvidó que ya van por 10.000 los despedidos en la zona libre de Colón? El hombre encargado de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tucumán, Joseph Fidanke, anda mal con menos 10 puntitos. Las pistas del aeropuerto tienen huecos, los pilotos están llamando al hueco tuitero, yo que ellos llamo al mob para ver si por lo menos los de las pistas del aeropuerto los rellenan. La procuradora Kenia Porcel está en cero, oiga eso es malo, cero bolero, ñagare, nothing, nada. La pregunta que se hacen los padres de los estudiantes detenidos del Instituto Nacional es por qué salieron 3 y a los otros 4 los dejaron guardados, como si fueran gente de Yacer Arafat, ¿se acuerdan? De la OLP Terroristas. Olimpo Sáenz, el reconocido dirigente político, andas bien Olimpo, tienes 10 puntos, tertuliano del programa La Brújula, porque ha iniciado la campaña nacionalista, porque se acerca noviembre, el recordado y venerado mes de la patria. Y para el ministro Álvaro Alemán, vaya te llevaste el Oscar, lo máximo, estás en el tope, 30 puntos, porque ha reconocido la deuda que tienen de 16 millones 300 mil dólares con los operadores del Metrobús. Vaya gente, todo parece indicar que vamos a tener unas muy buenas Navidades. Amigos y amigas, hasta aquí los detalles del Ascensor para hoy jueves 22 de Octubre.